El puente de los esclavos, una verdad hecha leyenda. Todos los años, como para estas fechas, el puente de los esclavos anda de boca en boca, ya que por la temporada de lluvias que tenemos cada año, nos enfrentamos a muchos desastres naturales, por las inclemencias del clima, destruyendo puentes, carreteras y demás. Como siempre, y ya una costumbre, el puente de los esclavos es el único que por más de 400 años ha resistido cada invierno y se sigue manteniendo intacto y firme. Ubicado en el departamento de Santa Rosa, fue construido en 1579 por el gobernador en ese entonces, Pedro Mayen, con tan solo 17 años. Don Pedro fue asignado por la Real Corte Española para gobernar las tierras orientales de Guatemala. Mucha historia y mito alrededor de este puente, y todos se preguntan, ¿por qué este puente se mantiene intacto a pesar de todo? Bueno, algunas historias son. Unos dicen que fueron los mayas con su sabiduría y misterio, que ese fue el puente que los llevó hacia el inframundo, y no se destruye porque ellos algún día piensan regresar. Otros afirman que es cuestión de nuestros gobernantes, ya que en ese tiempo no se robaban los recursos del pueblo, sino se compartía a todos. También se llega a contemplar fuerzas divinas y hasta los extraterrestres. La verdad es que hay muchas historias detrás del famoso puente, pero ¿cuál es la verdadera? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!